¿Cómo poner en marcha el llamado que Dios te ha dado y vivir de Él? ¡Hola, hola familia! ¿Cómo estás? Yo soy Estefani y estoy súper feliz de estar una vez más contigo por medio de este canal. Si es la primera vez que me visitas, te invito para que te suscribas a este canal, me dejes un like y no te olvides de interactuar con los comentarios para que me dejes tus opiniones. Me gustaría muchísimo saber si te puedo ayudar con este video o no. Quédate hasta el final porque si estás buscando entender y emprender con tu llamado y vivir de Él, pues ese es el lugar correcto. Así que vamos a comenzar. Familia, todos tenemos un llamado. Tiene muchísima relación con el propósito. Aunque no puede llegar a ser lo mismo, sí se relaciona. Tuvimos un video hace poco donde yo te hablé acerca del propósito. ¿Cómo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y yo te explicaba que el propósito no es como la meta. Eso a lo cual nosotros decimos, esa es mi meta y allá voy a llegar y ese es mi propósito. O sea, no es una sola cosa. No. Para mí, lo que yo he aprendido es que el propósito es el sentido que le damos a esas situaciones que nosotros vivimos que nos permiten conducirnos y caminar con propósito hacia nuestra meta. El llamado, para mí sí, va un poquito más relacionado con la meta. Va un poco más relacionado con la instrucción. Va un poco más relacionado con la voz de Dios. Con eso a lo que Él me dice, te estoy llamando para que hagas esto y esto y esto. El llamado está muy relacionado con los talentos, con los dones. Y esos dones están destinados a ser compartidos con el mundo. Tú te pones a pensar cuando Jesucristo seleccionó a los discípulos, Él los llamó. Y si tú te pones a leer muy bien la Biblia, Él los llamó. Fue hasta donde Pedro, fue hasta donde Juan, fue todos los discípulos y les dijo, ven y sígueme, Él los estaba llamando. De hecho, Juan 15, 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. El fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice Juan 15, 16. Y yo sé que muchas veces puede ser aterrador cumplir con ese llamado que Él nos hace. O sea, puede ser muy difícil, como que, Stephanie, yo te mando a ser misionera y este es mi llamado para ti. Te estoy llamando para que vayas y viajes no sé a dónde, para una misión de lo que sea. Dios mío, esas cosas pueden ser demasiado complejas. O la situación en la cual tú estés, donde Él te está llamando ahorita, tú puedes decir, no, puede ser muy complejo. Pero por ahora lo que sí quiero que recuerdes es que si Dios te llama, Él te va a capacitar. Él no te va a enviar sin zapatos. O sea, no te va a enviar nada. No te va a enviar en ceros. Él te va a capacitar y siempre en el camino uno va a poder encontrar esa provisión, ese equipo que uno necesita. Uno siempre va a poder encontrar lo necesario para lograr cumplir con ese llamado que Él nos hace. Lo que a mí personalmente me ha servido muchísimo para seguir adelante con una mamá con propósito es confiar en el proceso. Cuando yo comencé este canal, cuando yo comencé a caminar en el llamado que Él a mí me hizo en 2017, cuando yo me separo y quedo como madre soltera, y Él muy claramente me dice a mí, yo quiero que tú evangelices y hables acerca de tu testimonio y cómo yo te voy a redimir, cómo yo te voy a hacer crecer. Que la gente, que las madres que son solteras, que las familias puedan conocer quién soy yo a través de lo que estoy haciendo contigo, siendo madre cabeza de familia, con lo que voy a comenzar a hacer contigo. Fue para mí como, ¡qué miedo! ¿Por qué? Porque nunca me imaginé que iba a estar enfrente de cámaras, nunca me imaginé que en algún momento iba a poder recibir invitaciones para entrevistas relacionado a lo que he venido haciendo aquí en este canal. Y bueno, ya al punto de tener hoy una empresa que se llama Buena Mamá con Propósito aquí en Colombia y que ha abierto una academia de formación profesional, de trabajo, de emprendimiento para familias. O sea, yo no pensé que fuéramos a llegar hasta este punto. Esa visión y esa misión se fue perfeccionando con los años, porque ya Una Mamá con Propósito ya va para los seis años prácticamente. Y yo sé que si tú me sigues desde el comienzo, has visto todos los cambios que han habido en mi vida. Me has visto feliz, me has visto llorar, me has visto emprender, o me has visto ser empleada, me has visto ser mamá, me has visto ser hija, me has visto servir en la iglesia. O sea, yo creo que aquí ya todo el mundo sabe mi vida gracias a todo esto que hacemos aquí. Pero me siento muy orgullosa porque he aprendido a confiar en el proceso y gracias a esa confianza es que puedo obtener ahorita resultados. Tanto que te puedo decir, estoy viviendo ya económicamente, financieramente de este ministerio, de esta empresa, de esto que hemos venido creando, porque Dios ha ampliado esa visión. Cuando el Señor a ti te llama a algo, tú tienes que aprender a confiar en el proceso desde el primer instante. A veces el miedo nos puede llegar a causar problemas. El miedo que sentimos a emprender, el miedo que sentimos a cambiar, nos puede paralizar, pero no puedes permitir que eso estanque esa voz de Dios. Dios nos lleva fuera de nuestra zona de confort cuando Él nos llama a hacer algo. Y mira que esto es pues en general, o sea, si tú te pones a pensar, nada más con un ejemplo, así, súper sencillo. Yo puedo estar aquí grabando este video, pero en dos minutos me llama mi familia, mi papá, mi mamá, me dice Oye, necesito que me hagas este favor y esto y esto, te llamo para esto y esto y esto. Yo termino mi video o paro mi video y me tengo que ir a hacer la diligencia que me están pidiendo. Y más si es algo de carácter urgente o si es algo supremamente importante, yo tengo que ir a cumplir con ese llamado. Lo mismo pasa con el Señor. Pero para que yo cumpla con ese favor que me están pidiendo, en caso del ejemplo de la llamada, yo tengo que dejar de hacer algo para comenzar algo nuevo. O sea, yo tengo que dejarte para comenzar a. La oración y la reflexión son muy fundamentales. Si a mí, por ejemplo, en el ejemplo de la llamada, mi papá o mi mamá me dicen necesito que hagas esto y esto, te estoy llamando por esto y por esto y por esto. Cuando yo voy a hacer eso nuevo que me están pidiendo y me pierdo en algún momentico o me olvido de algo en algún punto o necesito más instrucción sobre la tarea que me están poniendo, pues yo tengo que volver a llamar, tengo que volver a comunicarme y decir, oye, es que se me olvidó esto y esto. ¿Cómo fue que me dijiste aquello y aquello? ¿Será que si hago esto puedo cumplir con esa tarea o esto que me estás pidiendo? Lo mismo pasa con Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando Él a ti te hace un llamado, está bien tener esos puntos de inflexión en donde decimos Señor, reconfírmame el llamado que me has dado. Porque muchas veces la tarea puede ser tan difícil para nosotros, porque estamos saliendo de esa zona de confort, que podemos entrar en ciertas etapas o ciertos periodos en donde dudamos de si esa es su voluntad, de si realmente Él me llamó o me lo imaginé o qué onda, ¿verdad? Confía en que Dios te va a guiar y te va a mantener. Y bueno, yo sé que esta parte puede llegar a ser una de las más difíciles de interiorizar, porque cuando uno va a crear empresa o cuando uno va a emprender, que finalmente emprender, pues es como crear una empresa, tiene miedo. Y uno tiene miedo de quedarse sin plata y no poder pagar el arriendo, o los servicios, o no tener para comer, o no poder mantener a nuestros hijos. Uno tiene miedo al fracaso. Pero algo que yo he podido aprender en este tiempo, ya desde hace tres meses, que registré una mamá con propósito como empresa aquí en Colombia, estoy haciéndote este video en agosto del 2023, la creamos en junio del 2023, es que, miren, es hoy y es ahora. Cuando el señor a uno le dice, tienes que ir a hacer caso y no dilates tanto el proceso, porque a veces cuando no confiamos en eso, nos atrasamos, y de pronto empezar a emprender en eso nuevo, puede llegar a ser de pronto un poquito más difícil, a si lo hubiéramos hecho apenas Él nos llamó. Ahora, eso no quiere decir de que ya me dices y ¡pum!, yo ya corro y me boto al agua, ¿no? Hay que tener un proceso de planeación, hay que tener un proceso en donde realmente uno diga, listo, si yo voy a dejar ya mi trabajo, de, no sé, supongamos, servicio al cliente, o de vendedor, porque Dios a mí me ha dado el llamado de ir a evangelizar, de ir a poner una iglesia, Él me ha dado el llamado de, no sé, crear un blog, una página web, un canal de YouTube, lo que sea, para poder evangelizar y llevar el mensaje de Jesús a la gente, o Él me ha dado el llamado de cantar, o de tocar un instrumento, o la parte musical, o sea, ese llamado que Él a ti te haya hecho para poder seguir expandiendo su palabra, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha llamado a enseñar, y eso es algo muy, muy dentro de mí, que independientemente de mi profesión, de administración, de gestión del talento humano, de los dones que me ha dado para servir en el ministerio, como cantar, por ejemplo, como el don de la música, bueno, todas esas cosas, siento que parte muy, 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 muy importante, y muy visible, el llamado que Él a mí me ha dado, es el enseñar, o sea, el enseñar, el animar a la gente, el mostrarles a Dios, a las familias, a las madres que son solteras, al ir y decirte, ve, tú puedes salir adelante, puedes crecer personal, profesionalmente, con eso que Dios te ha hecho, con eso que Él te ha dado, de tus dones y de tus talentos, tú puedes vivir de eso, tú puedes hablarle a las demás personas, gracias a eso que estás ejerciendo, acerca de la bondad de Dios, y seguir expandiendo, ese mensaje, yo soy de esas personas que piensa, que no que porque yo estoy trabajando, en una empresa, como empleada, por ejemplo, tengo que negar mi fe, o no que porque yo soy empresaria, y voy a hablar de desarrollo profesional, y personal, tengo que negar de que, el reto de mi éxito, o la clave de mi éxito, es que tengo a Dios en mi corazón, o sea, yo soy de esas personas que piensa, que fue más chica, yo puedo evangelizar, y hablarle a la gente, en donde yo esté, sea mamá, sea empresaria, sea empleada, sea lo que sea, y es lo que pues yo, intento transmitir siempre, y siento que esos son llamados, muy fuertes que la me he añadado, por eso existe, una mamá con propósito, y todo lo que hacemos aquí, pero te digo, que en mí, fue, un poquito difícil, confiar, confiar, en que, si yo me desprendía, de una empresa, y dejaba de ser empleada, iba a poder vivir, 100%, de, por ejemplo, mi canal de YouTube, de mi página web, de las formaciones, que yo quería hacer, en trabajo remoto, ingresos desde casa, en desarrollo personal, desarrollo profesional, en crecimiento espiritual, o sea, para mí era imposible, porque yo tenía ahí, un síndrome, que se llama, tú lo puedes buscar, por ahí por Google, síndrome del impostor, que yo siempre le he dicho, que ese es el diablo, ahí metiéndole a uno, como ese miedo, de que usted no es nadie, a mí fue muy difícil, poder destruir esa barrera, o sea, fue súper complicado, para mí, poder destruir esa barrera, pero luego llega el 2023, mayo, pasan ciertas situaciones, en la empresa, donde yo estaba trabajando, las cuales, yo ya no estaba muy de acuerdo, con eso, que estaba sucediendo, estaba muy por fuera, de esa voluntad de Dios, que yo sabía, que él tenía para mi vida, y como yo tenía muy claro, porque yo ya le había hablado, con Dios, esa decisión, de ser emprendedora, de tener lo propio, de poder vivir, de una mamá con propósito, porque ya con los años, me lo había venido confirmando, pero yo por miedo, seguía empleándome, en otras empresas, y recuerdo mucho, que en la última empresa, donde estuve como empleada, cuando entré a trabajar allí, que fue en reclutamiento, en la parte de tecnología, yo sabía, que él a mí me había puesto, en ese lugar, con un propósito, o sea, le había dado sentido, a mi rol, de empleada, en ese lugar, y era, el yo poder aprender, que se necesitaba, para poder crear, una empresa de base tecnológica, que existía todo, detrás de, un ecosistema, empresarial, o en emprendimiento, donde yo, a través de la tecnología, pudiera trabajar, desde casa, seguir distribuyendo, y ganando plata en digital, porque finalmente, eso mismo, era lo que yo quería, enseñarle a las personas, a través de mi academia, de formación, y cuando Dios, me da a mí, esta oportunidad, que de hecho, hay un testimonio, que te tengo que hacer, respecto a eso, es que no he tenido el tiempo, de poder grabar la historia, de cómo así, de que ya nos volvemos, una empresa, y tenemos una academia, de formación, lo tengo pendiente, te lo tengo que hacer, pero el punto, es que, yo sabía, que yo estaba allí, por una temporada, y yo necesitaba aprender, todo relacionado, con la tecnología, todo sobre el equipo, tecnológico, que yo necesitaba, contratar, detrás de, todo acerca de, cómo yo también, podía desarrollar, mi propia, web, cómo podía, aprender a vender, cómo podía, aprender a prospectar, a reclutar, y bueno, un poco de cosas, que pues es lo que hago, ahorita ya, en mi negocio, como tal, necesarios, para luego poder, ejercer, mi llamado, ahora ya, como una mamá, con propósito, emprendiendo, pues esto, y yo tengo que ser honesta, contigo, a mí me dio, demasiado terror, porque si bien, ya me había preparado, para una recesión, así laboral, pues ya tenía mis ahorros, que de hecho, hay un blog, que se llama, Me quedé sin trabajo, en ese blog, puedes ver, ese momento, bueno, sí, como la historia, más o menos, más o menos, de qué fue lo que pasó, y como ya estaba preparada, para poder comenzar, a emprender con esto, y todo, si bien, yo ya me había preparado, para una recesión, me da un poquito de susto, de qué iba a pasar, después de, que mis ahorros, se terminaran, o sea, qué iba a pasar, después de, pero mira, que en este tiempo, yo me he dado cuenta, que era, o sea, fui una tonta, una tonta, el no haber confiado, antes, y haber, como, pospuesto, o dilatado, tanto, el haber decidido, ya, emprender con mi llamado, Dios, no te va a dejar morir, de hambre, no te va a dejar morir, económicamente, no te va a hacer, pasar, por vergüenzas, porque no tienes dinero, tienes que confiar, en el proceso, él no te va a dejar morir, y sabes, ¿sabes por qué no? Porque por fin, vas a comenzar a trabajar, en aquello, que él, ha predestinado para ti, por último, quiero invitarte, a que confíes, en la fe, que has madurado, y trabajes, en madurar, aún más esa fe, confía también, en tu discernimiento, confía también, en la guía, que te puedan dar, tus padres, que te puedan dar, tus familiares, rodéate, de personas, que te puedan ayudar, a avanzar, en ese llamado, que él a ti te ha dado, y obviamente, fórmate conmigo, no lo digo solamente, para promocionar mi academy, obviamente sí, porque es en lo que estoy, trabajando ahorita, pero también te lo digo, como amiga, porque yo ya he vivido, todo ese proceso, o sea, todo ese proceso vivido, yo puedo entender, todo lo que estás sintiendo, o todo lo que podrías llegar, a pasar, cuando ya decides, desprenderte, que eso a veces puede llegar, a ser tan complejo, porque nos da miedo, quedarnos sin plata, nos da miedo, quedarnos pobres, nos da miedo, tener problemas económicos, pero guíate, de lo que dice la palabra, y busca personas, a tu alrededor, o por internet, mentores online, que te puedan ayudar, a caminar, en ese llamado, que el señor a ti te ha dado, no dejes de lado, el consejo que te voy a dar, en este momento, aprende de finanzas, aprende de administración, aprende de marketing, aprende de ventas, y busca cada vez, más a Dios, esos componentes, te van a ayudar, a poder emprender, en el llamado, que el señor a ti te ha dado, y te van a enseñar, como monetizarlo, no se trata, de monetizar, la palabra de Dios, que si el señor, te ha llamado, a compartir su palabra, el evangelio, tal, no sé qué, entonces, tú vas a pedirle, a la gente plata, para que, no sé, hagan la oración de feo, cosas así, no, porque es que, la Biblia, la palabra de Dios, ese mensaje, esa buena noticia, ese mensaje de salvación, no se tiene que cobrar, Jesucristo, no lo hizo por nosotros, nosotros, porque lo vamos a hacer, y hay mucha gente, que realmente, sí se enriquece, a raíz de eso, pastores, iglesias, bueno, como que mucha gente, puede tener muchas opiniones, respecto a eso, pero yo, Stephanie, en mi caso, y en mi academia, yo siempre te voy, a enseñar, es a monetizar, tus conocimientos, tu formación, tus habilidades, tus competencias, tú vas a cobrar, es por eso, que ya Dios, está en medio, de tu empresa, porque tú lo haces, parte de tu crecimiento, y no puedes negar tu fe, ya es diferente, que le hables a la gente, a tus clientes, acerca de Dios, ya es distinto, pero lo que cobras, es tu experiencia, es tu profesión, es lo que tú inviertes, para poderte capacitar, y así sucesivamente, entonces, ahí te dejo ese consejo final, para que lo pienses, te envío un abrazo enorme, en la parte de abajo, te voy a dejar algunos enlaces, les bendiga tu proceso, que tu amor sea inagotable, como el de poquito Dios, me hacen los comentarios, que opinas, y si te voy a ayudar hoy, un abracito, chao.